Tenemos 3 ¿Y este porque es azul? Ah, porque me pide que lo repara al 100% He leído en una revista que es mejor cambiar la correa de distribución con más frecuencia Lo que recomienda el fabricante de aceite también, he hecho un vistazo a estas cosas Y cambia lo que haga falta Uy, que esto es como un encargo un poco abierto, ¿no? Ah, mira, ah, vale, que es un encargo de modo historia Ah, WTF Vamos a darle Yo que sé Yo que sé Pues de Steam, ¿de dónde me voy a descargar? ¿Si? ¿Va a haber motor rotatorio? Ah, es verdad, claro, si Porque de hecho el primer DLC creo que va a ser de Mazda Así que incluirán supongo No sé si era el MX-5 o el RX-7 El que tenía motor rotatorio Oh, este tiene la correa bien Porque este es un enfermo del mantenimiento Porque ha leído en una revista que... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b, gilipollas Vale Es que lo tiene un nuevo, de jodido, ¿no? Que lo tiene un nuevo, el cabrón Vale Vamos a moverlo Ahí lo tenemos Madre mía Madre mía, esto que es el payday 2 Vámonos Pastilla total Pastilla máxima Bien Oh Que divertido Cambio de aceite En el momento vamos con el cambio de aceite ¿Me dejas o qué? Ahí lo vaciamos Estupendo Y lo bajamos Madre mía, como brilla, ¿no? Y vamos a Echarle aceite Perfecto Perfecto ¿Sí o no, tío? Bueno, vale, ya Y... ¿Qué me había dicho? La correa de distribución Vale Vale Esto va a ser un problema ¿Dónde está la correa de distribución? ¿Dónde está la correa de distribución? Que me había dicho Me pierdo en este motor A ver, me lo estaréis diciendo Facundio Enquime Esto tío Yo te sé, ¿no? Supongo que habrá... Si, tengo post-term en modo lento. Siempre lo pongo. Pero vamos, es de 15 segundos. O sea, que a los 15 segundos puedes hablar sin problema. ¿Sabes lo que te digo? Amigo. Entonces está adentro. ¡Que bien! ¡Que bien! Pues nada, vamos a desmontarlo. Estupendo. Yo creí que iba a estar fuera. Tengo que desmontarlo todo. Desmontamos a tope. La verdad es que las texturas no están nada mal, ¿eh? Pero es que ahí hay un consumo. O sea, que se vea esta textura así de bien del filtro de aire. Eso es un consumo, ¿eh? Eso es un consumo que no debían de... del árbol. Pero bueno. Quitamos la cubierta. Oye, esta es la mejor cámara. Perfecto. Vale. Ahora puedo quitar del tirón. ¡Uh! Madre mía. Tienes aquí unas cuantas cositas reventadas, ¿verdad? ¿En serio tienes el árbol del levad jodido? De verdad, tío. No lo puedo sacar por aquí, evidentemente. Madre mía. Pues nada, te lo vamos a desmontar. Y bueno, esto también supongo está en mal estado, ¿verdad? ¿O no? Supongo que sí, porque tiene pinta de estar oxidado. Sí. Puedo quitarlo sin quitar la bujía. Estupendo. Lo de las canciones, se ve que se buguea, ¿sabes? Y dejan de suena canciones. Ya os digo, el juego necesita... Necesita trabajo, ¿eh? Necesita trabajo. Modo examinar. Puedo examinar la bujía. No, necesito... Bueno, pues nada. Una por aquí. Otra por aquí. Vamos a ver si tengo ya todo. ¿Tengo ya todo? Pues sí. Entonces las bujías sí que están en buen estado. Estupendo. Pues necesito... Bueno, vamos a darle. Del motor. Árbol de levas. Bueno, correo de distribución. Eso por ahí. Árbol de levas. Supongo que era esta. Me la estoy jugando mucho. Vale. ¿Y qué más? Tengo que estar delante. Bobina encendido. Tres. Cuatro. Estupendo. Otro bobinitos de encendido. Ya tenemos por aquí arriba, ¿verdad? Tres. 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 Mundo de configuración. Eso no es configuración. Eso es. Lo mismo que me dices aquí. Si le doy al escape. O sea que... Qué gracioso. Madre mía. Bien, vamos a poner por aquí Modo montar Y montaremos lo nuestro, ¿no? Álbor de levas Y otro árbol de levas Estupendo Ponemos la cubierta Ahí Pues todavía tengo pendiente El subir del Kamechini Simulator 2015 El El Sakura Moon, tío Que ya lo tenía Cogido, o sea, lo tengo en el garaje Y... Espérate, la otra correa estaba bien Un momento Este tío está enfermo, ¿verdad? Bueno, puedo mirarlo aquí en el inventario Madre mía, pero si está nueva Está loquísima este hombre Está loquísima, bueno Vamos a ponerlo Por aquí Muy bien Muy bien, y también quería mirar Estado general Estado general Ah, vale Reparar con piezas Con... vale, vale, vale Es decir, no me está diciendo que Todas las piezas que tengan Menor estado que el 100% Que las repare Me está diciendo que las que yo ponga Sí que tienen que estar así Al 100% Me había hecho yo una paranoia Me había hecho una paranoia gorda Y ya lo tenemos Correa adentro La otra correa El tensador Y creo que ya la tenemos ¿No? Pues no Me faltan las bobinas Aquí me... Vale Bobinas por dentro Otra bobina Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí Madre mía 2.200 pavos Qué rico Tor Que ha venido Otro gato mío Y... Hace tiempo que no venía Estaba preocupado por él Vale El torcito Pues vamos a coger Otro trabajito Y tenemos Piezas que a un mínimo de 60 Vale Estos son encargos normales Bajo rendimiento de los frenos O bajo rendimiento de los frenos Uh No sé qué coger Ah Que van por tiempo Pues Vamos a coger este Que no lo hemos cogido antes Vámonos En Maisamercar Sí No te preocupes Que en Maisamercar Si no Mañana Dice ese de Tú sabes Mañana Eh Si no Hostia Ahora que me acabo de dar cuenta Este coche Eh Es de un chatarrero o algo ¿No? Que va rescatando piezas Ah Por aquí no Por aquí está entero Todo 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 perfecto Todo perfecto Vámonos Y vamos a engancharlos Bueno Darnes Nos vemos ¿Cuántos gatos tengo? Tres ¿Cómo hice para que me tiren la beta? Pues Básicamente No hice nada O sea Supongo que verían que Que subí a Carmechanic Y Y han decidido dármela ¿Sabes? Y ya está De todas formas Salen unas horas O sea Que no te preocupes Y de todas formas Te recomiendo Que te esperes ¡Oh Dios! Esto más que oxidado Parece que ha habido Un asesinato dentro Tío Que ya estás viendo El rendimiento que tiene Y Le falta por pulir mucho Esto se va a llevar palos Te lo digo ya Dijo de primer ventilado Pastillas y Solo quieres que te cambie eso Deberías de tirar el coche Pero vamos Que Yo a mandar Vamos a desmontar Madre mía El mejor coche Esto vamos Si arranca es milagro Te lo digo ya Y la pastilla de freno Si que está casi nueva ¿Vale? Eso No hay que No hay que ocultarlo Y de aquí Que tenía que pillar La pinza me parece O la pastilla también Muy bien Pues Vamos a quitar la pinza Y la pastilla Y la pastilla De acuerdo Nos queda algo más Por aquí detrás O me lo parece a mí Ahí tenemos Muy bien Pues quitamos Y ya lo vamos a tener fuera Vale Ya lo tenemos fuera todo Y necesitamos Ventilado Pastilla y pinza Vale Pues ventilado Pastilla Y pinza Ya estamos listos Así que A poner las cositas ¿No? ¿Todo bien? El coche A chatarrería Si es verdad Yo tengo una 1080 Y un i3 ¿Correría con las? Pues no lo sé Hombre Una 1080 Es una 1080 Si te corre A ti con la Corramos Corramos todo Y nos tiramos Por un precipicio Rodita Está todo hecho mierda O sea ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué? No No da tornillos Tío Se va a romper Por otro lado Los tornillos Están nuevos Los tornillos No van a ser Vamos a montar Madre mía Ese freno No merece estar ahí Mira 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 Cómo está Cómo está El disco Todo nuevo Madre mía La ruedita Perfecto Y ahora vamos A la última Pieza Que encima Tenía que estar Una pieza En cada sitio Ah O sea Compro una nueva pinza Pero le pongo El mismo pistón Yo soy Soy un mecánico Profesional A lo mejor No me lo acepta Porque le he puesto La pinza Sí Pero no el pistón Eso es un desgraciado Porque sacar el pistón De la pinza Tiene que ser Un coñazo Y Y Bajo rendimiento Sí ¿No? Está todo hecho ¿Por qué me da tan poco Entonces? Pues no lo sé Pero da igual De todas formas Me he quedado con sus piezas ¿Por qué tengo aquí Pinzas de freno Nuevas Tío? Bueno Casi nuevas No lo entiendo Aquí hay un problema En el juego Que se clonan las piezas O alguna mierda ¿Eh? Pues cuando yo De ir a comprar Me compro una O sea que En realidad Es que Hay algún problema En el juego Y se me están clonando Las piezas Porque sí ¿Sabes? Esta correa Es la que yo puse antes Pero tenía dos Aquí Hay fallos ¿Eh? Hay fallos Hay fallos Bastante curiosos En fin Vamos a por el teléfono Uh Tenemos aquí Otro de historia Hola Soy Roadmaster 1234 Así me llaman En internet Ah amigo Es un youtuber Soy un antepolante De videojuegos Ah Así que te dedicas Al sim racing Pero también Me he comprado Un carro de verdad Para mostrar A los exépticos Lo que puede hacer Una carretera de verdad Lo que puede hacer Una carretera de verdad Por favor Es algo con las llantas Que me frenan Bueno Y quizás también Haya algo mal Madre mía O sea Me lo deja caer así Porque sí ¿No? Ah por cierto A lo mejor Hay algo mal En el motor Y punto Y ya está Aprovecho el bug Es que creo que no hay Modo sandbox De momento Creo que no hay Modo sandbox De momento Si no Lo probaría Pero creo que Ahora mismo No hay No hay eso No me habituo A esta mierda De menú Si os digo la verdad Esto parece Un fiat punto Pero raro Vale ¿Qué más has dicho Que tenías Piezas no descubiertas? O sea Básicamente Que le toquen Los frenos Y el motor Estupendo A ver ¿Qué te ocurre En las rueditas? ¿Qué tienes tú mal? Pues tienes cosas mal El estado mínimo Hay una llanta Ah O sea que Quieres que directamente Te cambien las llantas Y El disco de freno Este no Te lo voy a sacar A ver si Te das cuenta De que es un peligro Al volante Te lo voy a quitar A ver si Te das cuenta Vale No quieres que todo Cambie Yo era por tu seguridad Pero que si quieres Ir con este cacho De mierda Que haya tú Hombre Está al 70% El 70% No es tanto Como para estar Tan reventado Te lo digo Vale Pues vamos a quitarle La rueda Que le cambie Las llantas Me decía el tío O que será Bueno Que le ponga las mismas A lo mejor Pero al 100% Claro Pues unas llantas En sí Que yo sepa No te ralentizan Pero vamos Que tú eres el El experto aquí El El que se hace Los tiempos En el air racing Que te cagas ¿No? O lo menos Dios mío Si el air racing Fuera gratis O más barato O algo Pero es que Para pagar un air racing Me podría pagar Un mes en el wow ¿Sabes? Me gustaría Una vez probarlo Pero Pero tú sabes Correcto Y ahora Vamos a meterle mano Al motor Que Ay De paso Miro mi el motor Que lo he reventado Lo he estallado Bueno No sé cómo se puede Oxidar tanto Un tensionado Pero Me parece bien Estoy abusando Muy poco Del modo De examinar Y más adelante Me va Me va a costar La vida ¿Qué más tiene Mal en el motorcito? Porque no te veo No te veo Nada malo Ahora mismo No Yo diría que no Yo diría que está Bastante bien Por ahí No No sé Ahora mismo Lo caigo Tío Porque si Doy modo examinar El modo examinar Permite una vista General De toda la pieza No tengo ninguna herramienta Especial ¿A cuánto está? Acesibilidad Naranja No sé qué quiere decir eso Porque lo puedo quitar Del tirón No vale Que es más complejo Vale vale Sí 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 En verdad sí Tiene razón Lo que dice 70% Pues no sé Voy a quitarte esto ¿Qué te parece? No es que no En verdad no A ver ¿Qué me estáis comentando? Solo en 13 horas Sí Hay un requisito En el juego Madre mía Guau Qué malo eres Hombre Digamos que estoy en un juego Nuevo Pero ¿Qué es? Aquí La opinión Pues Todo el mundo tiene una Eh Vamos a ir a comprar Esas cositas Y ahora Miramos la pieza Que falta Para el que me rayo Una barbaridad Por cierto Es verdad Vamos a mirar Las llantas que son Porque deberíamos De comprarle La misma Una llanta clásica Vale Llanta clásica Tenemos que venir Aquí Y ¿Cuál llanta es? Pues si te llega Verdad No tengo ni idea Es que pone Llanta clásica Pero no Voy a abrirla Y ya está Voy a sacar una Separar piezas De todas formas Tengo que separarlas En verdad ¿No? Para Sí Claro Vale Voy a poner Las mismas ruedas Aquí No estamos locos Otro más Por ahí Y tenemos La llanta Vale Otra más ¿Cuántas más Jotas tengo? Es que mías mías Tampoco son Yo Tengo tres En sí Y otra más ¿Cómo te llamas? ¿Quién me? Frank ¿Cómo coño parece tan despierto? Pues mira Me iba a tomar Coca-Cola Pero al final no me había tomado Así que no sé Es la emoción En verdad A ver Al motor no Vamos con la rueda ¿Estamos locos o qué? Ahí estamos Mira Ahí me ha dado un motivo De De que es de noche Pero a tope Un motivo De que es de noche Son las llantas clásicas Aquí Esta No Eh Moderna Retro Moderna Retro 16 Esta Esta no Esta era Mira Vamos a comprobarlo Vale Sí Ese Vamos a comprobarlo Antes de dejarnos el dinero Necesito cuatro Y de la talla Es verdad La talla Tío Maldita rueda De verdad De 17 pulgadas Pues menos mal Que he mirado Menos mal Que he mirado Y lo de ET ¿Este qué coño es? ¿Me explicaré Que es ET? Aparte de un extraterrestre Tío Porque no tengo ni idea Vale Ahora os leo No os preocupéis Tengo que montar ahora la rueda Y equilibrarla En el momento perfecto Para leer Me están picando Los mosquitos Tío ¿Puedes controlar los mosquitos? Tomad por culo Hola Y ya tenemos una rueda Y la ponemos aquí Madre mía Esto es lo más coñazo del juego O sea Espero que no Te lo pidas muchas veces ¿Qué eres susto De los 500? ¿Y qué subía yo A los 500? ¿Qué subía yo A los 500 Suscriptores? Si me lo dices Pues Pues bien Tentra razón Hay mucha gente Que me dice No, si Te sigo desde Y yo en plan Bueno, a ver Acabo de poner Una rueda Que ya está Eso en normalidad Se podrá de mí ¿Veis, tío? Se han duplicado Tío ¿Cuántas llantas? ¿Pero qué cojones, tío? Pero mira Mira cuántas llantas He comprado Qué estafa Qué estafa, tío Es el ancho de la llanta Madre mía Los saludos Supongo que Al final de esto Daré unos saluditos Madre mía Se clonan aquí Las cosas Porque sí ¿Sabes? Vale Y esta que también Tengo que Darle Buah Los FPS Se fueron Se fueron Se fueron Y jamás volvieron No hay elementos ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Vamos a ver A mí Me hinche los huevos Vamos a ver Ah, ¿en serio? Porque están todas desequilibradas ¿Me lo explica? Pero si yo he puesto A equilibrar ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío Aquí pasan cosas raras ¿Eh? Dios mío Menos mal Que supongo que Lo Lo apañarán más adelante Porque ahora mismo Buah Tío, eso es increíble ¿Sabes? Me he comprado cuatro llantas ¿Y cuántas tengo? Madre mía Mira que barbaridad De llantas ¿Sabes? Me he comprado Doce llantas o así Todas desequilibradas Ya Seguro Para adentro Y el último Vale Y ahora vamos a De delante Que tengo que mirar Cual es la pieza esa Que tengo mal Tío Bueno, cuál es la pieza Que me falta Mejor dicho Que me falta Por descubrir No será La bomba de combustible Que es lo típico Del 2015 Eso es muy típico O a lo mejor También tiene en cuenta Como motor El radiador Que son muy típicos De cargarme Chani Muy típico De cargarse En todo Esto parece En buen estado Vale Y Tengo por aquí Modo examinar Me gustaría Pues examinarse con No Pues vamos a quitar Y ya está Pero esto parece Que está bien 10% ¿En serio? Un momento Un momento Un momento A lo mejor Es esto Cargarse Ventilador Ventilador Vamos a ver Porque a lo mejor Es eso A todo Vale Y vamos a ponerlo A ver si ahora Me Me lo da por válido Bueno Claro Puedo mirarlo aquí ¿No? Oh sí Que bueno soy Estupendo Entonces El radiador Es el motor También No me dice Que es el compartimento Del motor Como odio eso Me dice Que es el motor Con dos huevos Bien duros Bueno señor Pues esto ya está Le voy a cobrar Un poco de puñalada ¿Verdad? ¿Cuánto le voy a cobrar hoy? Pues bastante barato Espérate un momento Porque Correa de accesorio Ah vale Un momento Porque Porque no te he puesto La mitad de la pieza ¿Vale? Rodillo tensor Tensor de correa Vale Disculpe Pues no se cuáles Son baratos Y era también Correa A Y correa B La tienda Si me gusta más Esta no era Bueno Habré comprado 800 copias ¿Verdad? ¿O qué? ¿Pero y todas Estas pinzas? Ay Dios Que a este juego Se le va mucho La pinza A este juego Se le va Se le va Completamente Vale Habíamos quedado En montarla Rodillo tensor Para adentro Y también necesito La correa Y la otra correa Que también estaba tocada Creo Sí Y el tensor Las correa No se notan Que están tocadas Estupendo Pues ahora sí Que tenemos El pedido completado Ahora sí No No 600 1500 Dame Dame tu dinero Ahí estamos Y no solo eso Sino que gracias a que Al almacén al que voy Si compro una llanta O una pinza de freno Me dan 800 Pues Pues tengo ahí Ya un dineraco Estupendo Por cierto En cuanto a Ah amigo Ya hemos subido de nivel Eso estaba pensando yo Digo coño No me jodas Coste de mejora 1 Con puntos de habilidad disponible Tengo 2 puntos de habilidad disponible Y todo esto cuesta 1 Descuento en tienda No me interesa Corre más rápido No me interesa Monto y desmonto Las piezas más rápido Eso viene las piezas más rápido O atornilla Se atornilla más rápido Hombre yo creo que De esa atornilla Y de esa atornilla Será lo suyo ¿No? Y todo esto vale 1 Todas Todas las mejoras Estas valen 1 Vale Yo creo que sí Vamos a quedarnos Con esa mejora Y Es que no tengo No me hacen Es que es verdad Ni mesa de reparación Ni nada No tengo nada Tío Qué mugre soy Uh Mata de RX3 Pues vamos a coger Para adentro No miré Ni que tiene Os veo un poco Rejeando Así que Lo llaman Pues sí Pues sí tío Porque con tantas llantas Tengo ya 11.000 ¿Sabes? 11.000 El que siga frameando Se va al banquillo Un rato Madre mía Aquí vamos con los multicolores Otra vez Bastante bien Bastante fuerte Tendencias Tendencias Vamos marcando Tendencias Tío ¿Cuánto llevamos de directo Ahora que lo pienso? ¿Qué hora es? A 6.33 O sea Son a 5.33 Vale Vale Estupendo Ahí tenemos El Mazda Este no tendrá Motor rotatorio O sí Porque la verdad Es que este modelo No he visto nunca Dios Que sabe por la Uh ¿Qué motor más raro? Puede que sea No Sí Es de rotor Qué guay Qué guay Esto se romperá Que da miedo En teoría Están muy bien Porque tienen El centro de gravedad Muy bajo Muy bajito Y eso claro Pues ayuda Pero también Son caros Reparados Si se joden Y por eso Yo debería De cobrar ahora Un buen cheque Vale Pieza mínima El 46% Vale Freno Motor Freno de tambor Perdón Pieza de freno Yo que quería Meterle mano Al motor Y me mandan Que repare los frenos Tío Que puta mierda ¿No? Tengo que levantar El De esto Que mal Yo estaba Super ilusionado Pues nada Tío Te arreglaré Los putos frenos Neumáticos deportivos Lo veo todo en buen estado No veo ningún problema Esto anda perfecto Vale Y los frenos de detrás Que son de tambor ¿Sabes? Solo te digo eso Pues si Queda esa tornilla Más rápida Guay Bastante guay Vamos a quitar Las zapatitas Y ahora vamos a este Tío Hay putos Mosquitos No sé si os va a molestar Pero voy a echar Otro Poco de De spray A ver quién muere antes Si yo pongo el spray O los mosquitos Pero aquí alguien va a morir hoy ¡Hijos de putos! Vale Continuamos Dice que huele a limón A limón podrido ¡Qué asco! Me cago en todo A limón Muela Pinza de frenos Y dos de tambores Pinza de frenos Eso es una pastilla Aquí me Te voy a botar Yo te lo digo ¿Sabes? Pinza De todas formas da igual Porque habré comprado uno Me habrán dado 80 O algo así ¿Verdad? Bueno No Mira que en este caso no Vale Vamos a poner Sí Quiero ponerle el pistón Del antiguo Se joda Madre mía Esto parece la Fórmula 1 Con el sonido Y es que ya Tornillo es súper rápido En la velocidad Y la rueda Perfecto tío Empecé a las 5 ¿no? A ver Me estoy O a las 4 No Empecé a las 4 Vale Lo digo porque me gustaría dormir también Pero Pero bueno Yo creo que estaré No sé Hasta las 6 Y algo Y creo que ahí los dejaré Supongo Pero vamos Seguramente suba más Más carmechanes ¿Vale? Seguramente a la noche O lo que sea Ya tenemos todo Tío Esta reparación Ha sido muy 143 ¿En serio? Claro Es que no Es que no Es que me pague poco Pero 143 pavos Es muy poco O sea Es exageradamente poco Exageradamente poco Ah mira Aquí te dice El tipo de problemas Que es Problemas en los frenos Y este es de suspensión Amigo Amigo